de esta manera fueron intervenidas estas personas que indicaron que celebraban un cumpleaños efectivos policiales junto a los miembros del ejército y serenos participaron en la intervención que se produjo en medio del toque de queda el pasado fin de semana en la ciudad de Tarapó tanto en el barrio huaico como en partidual el cumplido fue el primero en ser detenido las fuerzas del orden ingresaron hasta el interior de su domicilio siéntate, 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 siéntate porque no respetan las restricciones estamos respetando las restricciones señorita, solamente una cerveza, es mi cumpleaños, una cerveza no me estamos tomando hoy día es cumpleaños, no sé claro pero igual estamos en pero es una cerveza nomás que me estoy tomando, ni siquiera estamos tomando una caja o dos cajas se nota, se nota uno nomás te va a ser así una cerveza no te va a ser como estás otra de las personas intervenidas desafiante pidió que alguien la cargue para subir al vehículo policial se tienen que cargar, no señor no es verdad que estaba celebrando cumpleaños cóbrase con su polo señora ¿cómo está? oíste dime ¿cómo está? si ah ¿cuánto va a llegar? ahí mira la cosa ¿se acuerda? ¿se acuerda? ¿se acuerda? no 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 en otra de las intervenciones se intervino a un joven que en apariencia también participaba de un tipo de celebración con licor incluido hecho que fue comunicado a la autoridad policial y el serenazgo cuyos miembros de inmediato intervinieron oye caballeros cumplan ahora de la autoridad tranquilito no tranquilo baja ahí no 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 el joven detenido fue enmarrocado ante un intento de desobediencia a la autoridad pero me está golpeando me está golpeando claro, te estoy viendo él está sentado yo estoy viendo señora, me está golpeando no le estoy diciendo nada él está sentado pero no le estoy golpeando eso es eso es él me está golpeando pero él me está golpeando él me está golpeando toma, siéntate que se siente, que se siente toma, siéntate 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 por favor, tráelo acá le respeto a la autoridad a la autoridad a la autoridad a la autoridad ¿sabes que no le está mal ambientado? déme piso si la fuerza del orden puede ingresar a una vivienda que era restringida ahora ponen su mascarilla señora no le está le está no le está no le está no le está